El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que está sucediendo actualmente y es acerca de las infodemias. Pero, ¿qué es una infodemia? Pues esta infodemia nos habla acerca de la gran cantidad que existen actualmente de los medios de comunicación y las pocas fuentes de información que hay en este mismo momento. Es demasiado gracioso como estos medios de comunicación toman información de donde les salga, incluso dentro de sus opiniones de ellos mismos, para poder crear esta desinformación al mundo. No buscan fuentes de información verídicas y lo único que buscan es producir dinero mediante la información. Porque sí, la información es dinero y esto siempre se ha visto durante todas las épocas de la vida. Nosotros como seres humanos siempre tratamos de estar informados y estar al día sobre las situaciones que suceden a nuestro alrededor. Y muchos de nosotros compramos o incluso vendemos la información que buscamos, porque de esta manera nos informamos y conocemos lo que necesitamos. Parte de esta desinformación es causada por los medios de comunicación y principalmente actualmente por el internet, ya que este nos ha dado una gran oportunidad de manipular la información y utilizarla de diferentes maneras. Tú ya entras tan solo a tu celular y puedes encontrar millones de informaciones que pueden ser o erróneas o verdaderas. Este video más que nada lo estoy haciendo porque he estado viendo últimamente en internet mucho acerca de los terraplanistas que hablan acerca de una tierra plana. ¿Y esto por qué se sucedió? Pues siempre ha existido esta gran parte de la sociedad que crea aunque la tierra es plana. Pero últimamente ha estado creciendo de manera desmensurada. Y esto ha sido provocado principalmente por los artículos de internet, por los videos de YouTube e incluso por la información que llegamos a encontrar en algunos libros. Porque esto es una información manipulada. Una información que causa que la gente o poblaciones masivas la tomen en cuenta cuando esta en realidad no tiene nada de verídica o no tiene una validación que pueda ser comprobada. Y como te lo dije, esto es más que nada causado por las diferentes aplicaciones o los mundos que hay dentro del internet. Uno de los más grandes que podemos encontrar es Facebook. Y por ejemplo en Facebook yo encontré hace poco una publicación acerca de una supuesta mamá tigre que perdió a sus hijos. Esto nos pega al sentimentalismo. Y que le pusieron crías de bebes cerdos disfrazados de tigres para que supuestamente saliera de la depresión y los criara y fuera feliz. Y nos pintó un mundo de rosas con esta tigresa que adoptó su cerdito. Obviamente hay mucha gente que se la cree. Yo revisé los comentarios y vi comentarios de todo tipo de personas que creían realmente este artículo. Yo me quedé mucho con la duda y por lo tanto entré a buscar en internet más información acerca de esto. Y pues al final me terminé dando cuenta que esto era totalmente mentira. Más bien se refería a un experimento que realizan unos zoológicos en India. Los cuales siempre hacen este tipo de combinaciones extraordinarias entre animales. Y en este caso juntaron una cerda y un tigre con sus crías. Pero en los videos que se mostraron la tigresa y pues la cerda nunca se movieron en todo el video. Por lo que se especuló que estuvieran sedadas. Y realmente la teoría de lo que se publicó en Facebook era mentira. Y esto no solamente sucede con estas cosas que nos pegan al sentimentalismo. Y que pues no nos pueden dañar más allá de creer algo que es erróneo. Sino nos podemos extender además información como actualmente en la pandemia. Que se expuso demasiada información falsa. Como por ejemplo de la vacuna, que te iban a poner la red 5G. Que te iban a modificar el ADN o que ibas a quedar estéril. Y esto es algo muy loco porque siempre ha sucedido. Pero actualmente se ve muy avanzado por parte de las redes sociales. Por parte de la información a la que tiene acceso la mayoría de la población. Y el acceso a fuentes de información que la gente quede confiables. Como por ejemplo Wikipedia que todo el mundo puede publicar o corregir algún artículo. Pero ¿qué podemos hacer para atacar esta infodemia directamente nosotros como seres humanos? Pues lo principal que podemos hacer es dejar de informarnos en fuentes que no sean confiables. No quedarnos solamente con una fuente y tratar de buscar más información. Como lo que te dije al inicio que yo hice con la publicación de Facebook respecto a la tigresa. Eso debes de hacer tú siempre que encuentres un artículo en internet que te parezca. O te venda información falsa. Claro, si puedes estudiar cuáles son los que son verídicos y cuáles son los que no. Pues que mejor. Pero en este caso nada te cuesta ir a Google y buscar negaciones acerca de lo que buscaste. O afirmaciones acerca de lo que buscaste. Y te van a aparecer demasiados artículos. Mientras más artículos leas, más información vas a poder encontrar. Van a haber algunos que lo contraataquen. Otros que no lo contraataquen. Y vas a oír diferentes argumentos. E incluso vas a encontrar videos que los desmientan totalmente. Como lo que te platiqué de la publicación de Facebook. Y de esta manera vas a lograr combatir esta infodemia. Tengo un video relacionado a esto que es la verdad absoluta. Que creo que te estaré dejando que parezca por acá arribita. Pero ese video también nos habla acerca de eso. Y una de las medidas que debes de tomar más que nada. Es buscar información que contraparte la información que tú crees. Si nosotros nos estancamos en una sola idea. No evolucionamos como seres humanos. Y no evolucionamos como personas. Y nos quedaríamos encerrados. Como por ejemplo en la edad media. Que se prohibía mucho el avance científico. Y por lo tanto hubo un retraso de millones de años en el avance científico. Y actualmente probablemente ya tendríamos incluso algunas soluciones para el cáncer. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. No olvides siempre escuchar. Siempre tratar de comprender y tratar de analizar la información que te imparten las demás personas. Y siempre poner en contra tus argumentos. Para de esta manera poder evolucionar como ser humano. Esto sería todo. Nos vemos en próximos videos. Si tienes alguna sugerencia, algún contraataque con alguna de las cosas que dije dentro de este video. Alguna sugerencia me las puedes dejar acá abajo en los comentarios que yo las estaré leyendo. Esto sería todo. Nos vemos en próximos videos. Adiós. No te vayas sin suscribirte, darle like y compartir este video. Aquí te estaré dejando otras recomendaciones de videos para que te las pases y las veas. Adiós.